No tengo pistola, no tengo cadenas, no me gusta la vanidad Lo superficial me lo puede mamar, mi alma llena solo quiere amar Los malandros creen que soy su enemigo porque no tengo su mismo pensar No, no hay peor ciego que el que la venda no se quiera quitar Let it go, let's get it, no me importan los papeles El dinero pasa de mano en mano, igual que ramera por necesidad La avaricia te quiere penetrar, la lealtad te quiere enamorar Si no entendiste toca adivinar, aunque más crudo no puede estar Negra, me dice que Renzo es muy inmaduro, pero es que Renzo no es Coleman RG Forever here y para ti yo no voy a mentir, una real RG Let it go, let's get it, no me importan los papeles Júralo con el corazón, la campana, la campana My turn, ahora soy el señor Hyde Por el crimen de doce hombres, seis mujeres, cuatro Cuatro niños, tres cabras y también por la masacre de gallinas Todo el mundo tiene pequeños problemas Tengo razones pa' abandonar esta carrera Una industria errónea llena de cadenas Y una cultura que exige condena El bombo y caca se hizo pa' hacer poesía callequera Y no me llamen artista, me llamas rapera No soy famosa porque estoy en contra de la industria Y me señalan cuanto me juzgan papi Te traigo Guajira Candela, a mi me respetas No es necesario que te hable de rap Ya me conoce, lo llevo en las penas, eh Sigiri bambare, oh, dime que quieres Te estás muriendo y ellos te olvidan Lucho por esto más de lo que tú te imaginas Gracias al rap que es la mala vida Yo soy ejemplo de mi sobrina Y siendo una niña salí de cotiza Yo amo más el rap que a mi propia vida Si ahí se olvidaron de nuestras raíces Ahora todo es pistolas Si fulano le tira ciclano papi Yo hago rap desde hace rato Pa' que sepa, la gallina no hace el gallo Eh, Caracas, Venezuela Coleman, Danielis Pérez San José, Cotiza y San José Petare Respeta, viste Se unieron las potencias Hip Hop, dime que quieres Te estás muriendo y ellos te olvidan eines, así que eres yo,iguco, divino, fácil Oh, Dios Pensé enano Le enojo けan Volante Lo que te dors Vale Te quedabas ujemy